Bueno, vamos a hacer un testeo del voltaje que tiene que entregar el alternador y lo que tiene que tener la batería. En este momento está apagado, vamos a ponerlo en marcha, ponemos el negativo sobre cualquier masa, y el positivo, al cable del alternador, el positivo que manda, bien. Taca el positivo. Ahí, ¿qué nos está entregando? Catorce, catorce dos. Catorce dos, ¿está bien? Perfecto. Catorce, cuatro es lo que saca el alternador de acá. Perfecto. Ahora lo vamos acá, a la batería, lo vamos, y acá, de masa, de un servicio de masa, acá. Perfecto. ¿Y qué tenemos? Catorce, cero, cinco. Tenemos una pérdida que es normal, y es muy chiquita. Bien. Bien. Es el mismo cable que va de la batería que pasa por acá y llega acá. Esa es la pequeña cura. Perfecto. Si acá... Está bien. Si acá, probando acá, tenemos catorce, seis. Sí. Y acá... Levantame. Tenemos, en vez de catorce, seis, tenemos doce, o tenemos once y pico, o doce. Sí. Sí. Es porque no es que está mal el alternador. Está mal el cable que se pone viejo que pega toda la vuelta. Correcto. Así que hay que poner un cable. Arreglándolo es un cable de acá, pasarlo por acá, que entre por acá directamente al positivo. Bien. Un cable de seis milímetros. Ok. Listo. Que un cable de un cable de un cable de un cable de transporte. Estadado con un cable de un cable de un cable de dos, una una labourкие, una습니다, ninguna de las